Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía que celebramos con mucha alegría, con mucho gozo en el Señor, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, especialmente por nuestros hermanos que hoy van a recibir su consagración oficial como sacristanes, nuestros hermanos que se han dispuesto a servirle al Señor en el servicio a Él, en todo lo que es servir también el altar y ayudar en la sacristía, en esta parroquia de San Bonifacio, entonces hoy van a recibir su consagración a través de, en medio de esta Eucaristía y vamos a ofrecer esta Eucaristía especialmente por el eterno descanso de Porfirio Jesús Parra, por el eterno descanso de Paula Castillo, Esperanza Castillo, Felipe Castillo, Anita Martínez, Mérido Mijares, Porfirio Antonio Parra, Alicia Borrás y por cada uno de nuestros antepasados que ponemos también en manos de Dios, en un momentico de silencio en Dios, las que están aquí en el altar, en las intenciones que ponemos en las carpetas, en silencio y también por las intenciones de Elisa Arias y por las víctimas del aborto y el respeto a la vida en todas sus etapas, que estamos orando por sí a la vida y por cada uno de sus intenciones le decimos a nuestro Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Mis hermanos, el Señor esté con cada uno de ustedes. Tratemos de hacer un momento de silencio profundo, no tanto superficial sino oír, remármara adentro como nos decía el Señor el domingo, ir a lo más profundo de nuestro ser y entregarle a Dios todo aquello que te esté separando de Él, toda impureza, toda soberbia, todo orgullo, toda tristeza, toda angustia. Todo eso no es de Dios y se lo entregamos a Dios para que Él nos perdone, para que nos ayude, para que nos libere, para que nos haga limpios y libres, sobre todo en su servicio. Y digan conmigo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Señor, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que tu amor incansable cuide y proteja siempre a estos hijos tuyos, que han puesto en tu gracia toda su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento para sugerir atentamente esa palabra de Dios. Lectura del primer libro de los reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor, y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni en el cielo infinito te pueden contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Señor, Dios mío, pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo. Israel, cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Que agradable Señor es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío Qué agradable Señor es tu morada Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor Qué agradable Señor es tu morada Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos Y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso Qué agradable Señor es tu morada Qué agradable Señor es tu morada Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Señor purifica nuestros pensamientos, nuestras palabras Nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar y entender su palabra Digan conmigo así sea En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Viendo que algunos de sus discípulos, los discípulos de Jesús comían con las manos impuras Es decir, sin haberse lavado, sin haberse lavado Los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo Siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones Y observan muchas otras cosas por tradición Como purificar los vasos, las carras y las ollas Jesús les contestó Que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas Cuando escribió Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden Porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios Para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después añadió De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición Porque Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre El que maldiga a su padre o a su madre morirá Pero ustedes dicen Si uno dice a su padre o a su madre Todo aquello con que yo te podría ayudar es corban Es decir, ofrenda para el templo Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre Así anulan la palabra de Dios con esta tradición Que se han transmitido Y hacen muchas cosas semejantes a esta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras de este santo evangelio Señor perdónen nuestros pecados Digan conmigo así sea Bueno mis queridos hermanos Les quiero presentar a los sacristanes En este día donde ellos Van a ser oficial Su llamado a Dios Aunque ya vienen sirviendo y sean dispuestos a servirle al Señor Para que lo conozca también toda la comunidad Se ponen de pie y dicen aquí estoy Señor Wilson Rafi Hernán Laysing George Leslie Clarita Néstor Néstor Ricardo Ricardo Alexandra María Eugenia Y Janet Ustedes hermanos Quieren servirle al Señor con amor Y los sacristanes han sido llamados por el Señor a servirle Y en nombre yo de la comunidad Hoy los aceptamos En su servicio litúrgico como servidores de la sacristía Como sacristanes Colaboradores del sacerdote en las acciones sagradas Que Cristo nos ha dejado para la salvación de la humanidad Intenten servir con dignidad Para ser de cada celebración Organizada, respetable y digna Compórtense ustedes como discípulos de Jesús Llenos de alegría y caridad y generosidad con el prójimo Puesto que esto es lo que esta comunidad Y todos nosotros esperamos de ustedes A partir de hoy Ustedes van a expresar libremente su compromiso Nadie los presiona, no ¿Cuánto se les va a pagar? ¿Cuántos? ¿Millones? ¿Miles? ¿No? ¿Nada? Uy claro Tienen un premio allá en el cielo más grande que todos los Ustedes mis hermanos Si desean comprometerse con este servicio en la comunidad parroquial de San Bonifacio Si es así, digan si quiero cada uno Si quiero Fuerte, dígalo otra vez Si quiero Bueno mis hermanos Con gozo y alegría Hoy Los admitimos a este servicio En nuestra parroquia de San Bonifacio Y toda la asamblea y toda la comunidad creyente Nosotros como parroquia le decimos todos Digamos Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Un aplauso para ustedes Dios los bendiga Se van a sentar un momentico Pues mire como Dios es de providente Nos ha regalado un texto de Del servicio Y sobre todo Del servicio en el altar Y resulta que nosotros como cristianos católicos Tenemos todas las tradiciones de nuestros hermanos judíos Le hemos cargado como una buena tradición La tradición no es mala Es impresionantemente buena Es la enseñanza Tradición es la enseñanza Y de allá hemos venido todo porque Jesús celebró La última cena Celebró también Y meditó Y meditaban la palabra de Dios Bueno en ese tiempo ellos tenían Los primeros cinco libros de la Biblia Y los profetas El libro sagrado de los judíos ¿Cómo se llama? El esposo del toro La Torah Para que no se le olvide La Torah Y mire que todo lo que nosotros hacemos Como nuestros hermanos mayores en la fe Nuestros hermanos judíos Pues Dios lo vino a planificar Pero si seguimos con la tradición Y es que la tradición no es mala Pero cuando se convierte en mala Cuando se vuelven unos ritos sin corazón Y hay como hacerlos por hacerlos Como que nos levantamos Y bueno y como que Pongámonos para leer el Evangelio Y como que Si como que todo ahí Solo como por hacerlo Como por Como Y ni siquiera sabemos el tema Y como que no sabemos Para que nos sentamos Para escuchar atentamente La palabra de Dios Y mire que si ustedes ven En la Eucaristía Todo es Un signo Es un rito Pero a veces Como que vivimos solo Ritos externos Y nos pasa muchas veces Y le pasaba a este pueblo Y por eso el Señor dice Mire yo veo allá Y veo su corazón Como estás viniendo A celebrar al Señor Dios está viendo Es tu corazón No No lo externo Porque Lo externo Pues lo vemos todos Y aquí todos somos unos santicos Todos Ustedes y yo Pero ya al salir de allá Pues ahí si ya Se acabó el rito Y por eso el Señor dice Este pueblo Me honra Con sus labios Y con sus ritos Pero su corazón Está que Lejos de mi Dice la palabra de Dios Él no estaba criticando Es decir los ritos Que hacían Sino que su corazón Estaba por allá lejos Y eso es lo que Les decía a estos fariseos Y escribas Que estaban en el servicio Del Señor Hacían muchas Limpiezas Y no era malo Imagínense Limpiarse las manos Porque muchos pueden Correr este texto Ay mire Ya no nos lavemos las manos Antes de comer ¿Verdad? Imagínense Con tanto virus Y con tanta enfermedad Es como no te vas A lavar las manos Pero resulta Que ellos lo hacían En el sentido De que creían Que al limpiarse las manos Ya quedaban ¿Qué? Limpio el corazón Y tocaba ir más Profundamente Tocaba ir más Adentro Remar más adentro Como nos decía El Señor este domingo Ir más allá Porque a veces Nos quedamos Bueno La Eucaristía Ya cumplí Y lo volvemos Como un rito O de pronto Nos confesamos Ahí como un rito ¿No? No, sino Tiene que ir más allá Tiene que ir con ese Acto de contrición Decir Dios mío Yo quiero salir De ese pecado Quiero luchar hoy Aunque sea esta noche Que ya no diga más O me ponga más así No, ya esta noche Por lo menos Algo es algo Mire, es que por lo menos Aunque sea esta noche Y hagamos un acto De contrición sincero En una buena confesión Dios tiene en cuenta Es eso Porque Dios ve nuestra intención Pero allá en el corazón No es solo el rito Que es importante Porque todo tiene Un ordenamiento Una liturgia Es la liturgia Y Dios nos está hablando Hoy mire con los signos De ustedes Mis sacristales Todo lo que ustedes Van a hacer Y que están haciendo Que no se convierta Solo en alistarlo Y ponerlo Y como un rito Hay que toca ponerlo Y toca poner Y esto Y esto aquí Sino todo esto Tiene un sentido Que es en Dios Es el ornato De la iglesia Es para el Señor Todo lo que ustedes Van a hacer Con los vasos sagrados Que ya están haciendo Lo que están disponiendo Que no perdamos de vista Eso Que no nos volamos Como unas máquinas Y eso es lo que el Señor dice Que su corazón Este siempre con Dios Que sus acciones Aquí en la iglesia Como allá afuera Sean igual Que las palabras Que la fe que ustedes Expresan hoy Que están viviendo También la expresen afuera En todo Que es cierto Que ustedes y yo Los que estamos aquí Fallamos Pues no vamos a caernos Una vez Sino ¿Cuántas veces? Un millón de veces Yo si les digo Pero un millón de veces Nos vamos a qué? A levantar Si hay que pedir perdón Si hay que humillarnos En el nombre del Señor Le pedimos perdón A una persona Que de pronto No se le dice Mala cara de sacristán O de pronto Estaba muy afanado Y no le puse atención Pero que bueno Poder pedirnos perdón Porque el Señor lo dice Pues perdónense Los unos a los otros Pero Señor ¿Cuántas veces Debo perdonar? Siempre Pedrito Usted es de mal genio Pedrito Pero Dios te conoce Dios ve su corazón Sabe que es de mal genio Pero ve que usted Quiere luchar contra Contra su genio Que tiene una lámpara Esas de aladino Que son más grandes Y se le sale el genio Y todos tenemos Una diferente lámpara Eso sí Pero sabe Pero mire como Dios Amaba a Pedro Porque sabía Que él estaba en la lucha Es que hay muchos Que ya no quieren Estar en la lucha No quieren estar Agradando al Señor Con su corazón Y por eso Jesús les dijo Hoy tan duro Y nos dice hoy Que hagamos un examen De conciencia Como yo estoy viviendo Mi fe Porque la fe Hay que vivirla Con ritos Eso no es La fe Sin obra No sirve de nada Y la obra Sin qué Sin fe tampoco Porque muchos Se pueden confundir Mucho con estos Textos bíblicos Y decir Realmente Lo más importante Es la fe Yo oro desde mi casa Yo no necesito Ir allá A todos esos ritos Que hacen Eso es como decir Yo tengo tanta fe Que mañana No voy a trabajar más Este año no trabajo Y Dios me va a Traer el mercado Así caído Del cielo ¿No? No Pero hay que vivir Nuestra fe Con esas obras Y que esas obras Bañan de acuerdo También a nuestra fe En idéntica Igualdad Y ese es el trabajo De la identidad Que Dios nos está pidiendo De la coherencia De vida Ustedes como a mí Que a veces Somos incoherentes Pues Dios nos corrige Es como reconocer el error Y lo que les decía Pedirnos perdón Y pedir perdón Si a alguien He afectado O alguna situación Que no haya sido Por eso mis hermanos Esto es tan importante Que Dios nos quiere equilibrar Pero para equilibrar Nos hay que revisarnos Hay algunos Que no se examinan No hacen un examen De conciencia diario O por lo menos Semanal O por lo menos Mensual Y es hacer Examen Bueno yo como me comporté Hoy Si no a veces Le hacemos Es el examen De conciencia A quien A los otros Ay mire ese sacerdote Y hace todo el examen Y sale más o menos 50 páginas Para el cura Al sacristán Mire ese Rafi No el examen De conciencia Es de cada uno Y cada noche Señor Yo como estuve hoy Yo donde estuve Que fue lo que pensé Que fue lo que dije Que fue lo que actué Que fue lo que de mi corazón Salió también Yo quiero estar Es en tu amor En tu equilibrio En tu testimonio Que todo lo que estoy viviendo En la Eucaristía Que cada momento Que estoy viviendo Como ese rito diario De levantarme De desayunar De ir al trabajo De estudiar De hacer lo que sea Porque es un rito Es una obra Que vaya en coherencia Con tu amor Y con tu vida Hoy mis hermanos sacristanes Este texto es para ustedes Especialmente Acuérdense San Marcos capítulo 7 Versículo 1 al 13 Que su corazón Este siempre con Dios Y si de pronto está lejos Que nos arrepintamos Y volvamos atrás Al buen camino Como Samuel hoy Hoy dice en el libro De los reyes Es impresionante Este primer libro De los reyes Ojalá también Lo estén leyendo Primer libro de los reyes Y segundo libro de los reyes Es emocionante Como primera de Samuel Como segunda de Samuel Esos libros Hay que leérselos Y volverlos a leer Porque son históricos Y son muy Nos dejan mucha enseñanza Y hoy Samuel Perdón Samuel no Salomón Hoy dice eso Señor Escucha la súplica De este siervo tuyo Y de tu pueblo Israel Cuando ores en este lugar Escúchalos desde el cielo En donde tienes tu morada Escúchanos Y ¿Te acuerdas la última parte que decía? Perdónanos Escúchanos Señor Y perdónanos Y que hoy Seamos morada Agradable Como dice el Salmo 83 Por eso mis hermanos Voy a Bendecir esta agua Bendita Alcánzame el agua bendita Nuestros hermanos sacristanes Se van a poner de pie Voy a bendecirlos con esta agua Les voy a pedir Que esa agua que tienen Déjenla en sus puestos Un momentico Ustedes van a poner sus manos Así como si fueran a recibir Que van a recibir Y a través de esta criatura del agua Que vamos a bendecir Vamos a ratificar este compromiso Que ustedes han hecho hoy Ante Dios Y ante su iglesia Señor bendita esta criatura del agua Que sirve para limpiar Para purificar Para dar vida Y que renueva también Nuestra consagración a ti En nuestro bautismo Para que renueves la consagración En estos hijos En su bautismo Y este servicio Que hoy Han ofrecido públicamente A ti Ayúdalos A ser coherentes A ser idénticos Contigo Bendícelos Y acompáñalos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y en esa posesión Vamos a pedirle a Dios Que esas manos Que van a recibir Y van a Manejar Todos los vasos sagrados Al Señor Que siempre También sean dignas Y este rito Que estamos haciendo Externo Que también vaya A ese corazón De estos hermanos tuyos Yo les voy a invitar A que cada uno de ustedes Oremos por ellos Porque Todo servicio en el Señor No es fácil Algunos que no se comprometen A nada Y ellos han querido Comprometerse con Dios A pesar de sus debilidades A pesar de sus flaquezas Para que estas manos Señor Que van a manejar Todos estos vasos sagrados Todos los utensilios sagrados Sean dignos para ti Para que ellos siempre Lo hagan con todo su amor Con toda su disponibilidad Y sean esos servidores Tuyos Señor Te pedimos esa gracia Cantico al Espíritu Santo Ahí Si puedes mi Anita Amén 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 Señor Que tu gracia Se derrame en esta noche Tu Espíritu Santo Sobre estos hijos Para que sean esos servidores Tuyos Señor En este servicio La sacristía En ese lugar donde Te vamos a servir Señor En cada celebración litúrgica Acompáñalos y bendícelos En su servicio Señor seguimos orando Por estos hijos tuyos Estos hermanos sacristanes que se han dispuesto a servirte con amor Tú conoces sus corazones Tú conoces también Señor sus debilidades Pero conoces ese deseo que tienen ellos de servirte con amor De creerte, de confiar en ti a pesar de todo Como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham Como lo hizo en tantos santos, San Francisco Como lo hiciste tú María Santísima Los consagramos en esta noche a tu servicio Y los bendecimos Te pedimos esta gracia especial Y ellos ahorita después van a hacer esa consagración A la Virgen María, ella la gran servidora La que atendía a Jesús La que alistaba la mesa Para que Jesús celebrara La que le llevaba el pan La que le llevaba también el vino María Santísima los acompaña a estos hijos Y a nosotros y cada uno de nosotros Seamos servidores también de Dios Sobre todo con nuestro testimonio Y nuestra coherencia de vida Acompáñanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Van a hacer la consagración Van a hacer la consagración a la Virgen Yo les voy a impedir que nos se arrodillen Señora y Madre mía A ti te entrego como hijo tuyo Mi voluntad, mi libertad, mi alma, mi cuerpo, mi memoria Mi imaginación, mi inteligencia, mis sentidos Mis instintos, todo lo que tengo Todo lo que soy Para que tú, según tu beneplácito Dispongas de ellos Entregándolos al Santo de los Santos Al Altísimo El Uno y Trino El que con el Padre y con el Espíritu Santo Es Dios El Único La Trinidad Santísima De quien tú, Señora, eres la esclava por amor Hacéame como cosa y posesión tuya Vísteme de gracia Y entrégame a Dios Padre A Dios Hijo A Dios Espíritu Santo Rogándoles que hagan de mí Una criatura nueva Señora y Madre mía A ti me consagro Como hijo tuyo Y en mí te consagro mi familia Mis actividades Y mi ambiente Porque tú eres la esclava del Señor Posesiónate de mí Señora y Madre mía Ahora y para siempre Sellame por tu ruego Con el sello del Espíritu Santo Sígname con la sangre de Jesucristo El Cordero de Dios Que quita los pecados Su origen Sus huellas Y sus consecuencias Y conságrame como donación Tuya Al Padre Todopoderoso Para eso Lávame Y vísteme con los ropajes De la gracia Que tú tienes Por la gracia de Dios Amén 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 Se van a poner de pie Y uno de los sacristanes Va a ratificar este compromiso Deseo dar gracias a Dios Por llamarme a ser parte de este ministerio Como sacristán Me comprometo A estar a tiempo generoso Para servir con la alegría En las celebraciones litúrgicas También quiero prometer Que con mi conducta En el templo En el hogar Y en todo lugar Seguiré los ejemplos De Jesús Amén Un aplauso para ellos Dios los bendiga Vamos entonces a sentarnos Mis sacristanes Y vamos a continuar nuestra Ecaristía Ofreciendo todas estas intenciones Que tenemos aquí en el altar Y cada una de las intenciones Que ustedes tienen en su corazón Para que el Señor las Tenga en cuenta Como esas ofrendas Sagradas al Señor ril de Cristo Vuelto Val Y Omega Y a O Que